¿Qué trámites se pueden hacer en este momento? Importante nuestra INE para presentarla como un documento de identificación, pero también para votar. ¿Qué trámites se pueden hacer en este momento? ¿Cuándo son las fechas límites? Esta mañana nos acompaña el maestro Francisco Plasencia, él es vocal de Registro Federal de Electores del Distrito 9 del INE en Guadalajara. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias, Mayra. Buenos días. Y decíamos, para todo utilizamos la credencial y se nos pierde bastante. Para las personas que se les perdió su credencial, ¿pueden tener de nueva cuenta su plástico? Sí, por supuesto. Bueno, de hecho, como lo mencionas, la credencial para votar se ha convertido en el medio de identificación más importante de la ciudadanía. Por lo tanto, bueno, pues es un documento que es requerido en todos los trámites que podemos realizar, ¿no? Y bueno, pues para solicitar una reimpresión de la credencial, sabemos que la ley establece plazos y fechas límites que deben de ir de acuerdo a lo que establece la propia ley. Esto para efecto de que la propia institución tenga el tiempo necesario para que el padrón electoral y lista nominal sean declarados como válidos y definitivos por el Consejo General para el proceso electoral que ya está en puerta para el próximo primero de julio. ¿Qué es la reimpresión? Bueno, la impresión viene siendo una copia fiel de la credencial que se le hubiese extraviado o le hubieran robado a la persona. Es decir, en el periodo que ya viene corriendo desde el primero de marzo y hasta el 20 de junio, todas aquellas personas que hayan extraviado su credencial o que se les hayan robado en todo este periodo, bueno, tendrán la posibilidad de obtener una credencial que es una copia fiel de la credencial que se les extravió o que le robaron. Incluso ni siquiera se les va a tomar una fotografía, basta con que nosotros en los módulos podamos verificar que tenemos sus datos dentro del padrón y se le puede expedir una copia de esa creencia. ¿Qué pasa si la credencial ya no está vigente y van a solicitar este trámite? Ya no está vigente para las votaciones. Bueno, necesariamente tiene que contenerse la información de que la credencial es vigente. Porque de lo contrario, seguiría otro tipo de trámite que nosotros conocemos o denominamos como una solicitud de expedición de credencial para votar, que es una instancia administrativa que, de hecho, la resolución la emite el propio Instituto Nacional Electoral y quien determina es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de una demanda de juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Es decir, es un tratamiento diferente de lo que conocemos como una reimpresión de la credencial. Y para este trámite estamos en tiempo, pueden acudir los ciudadanos para la reimpresión y que necesitan llevar de documentos. ¿Cómo solicitarla? Bueno, debe presentarnos un acta de nacimiento y un comprobante de domicilio. Con eso, nosotros estamos verificando que efectivamente sus datos están vigentes dentro de la información que nosotros tenemos en nuestros sistemas. De esta manera, podemos determinar que está dentro del periodo para poderle expedir una reimpresión de su creencia. ¿Estos documentos en original hay que presentarlos? En original, sí. Tenemos a partir del primero de... bueno, a partir del 16 de abril, tenemos funcionando 35 módulos en todo el estado de Jalisco y estos módulos están funcionando de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿A cualquier módulo puedo acudir? En cualquier módulo no necesariamente tiene que ser al que le corresponde a su domicilio. Sabemos que hay personas que salen de sus centros de trabajo y tienen a la mano un módulo que no corresponde a su domicilio y sin embargo lo pueden realizar ahí. ¿Y las fechas para entrega de las credenciales, cómo van en esto? ¿Se tienen que entregar, por supuesto, antes de la fecha de la votación del primero de julio? Sí, claro. Bueno, la fecha límite para presentar solicitudes de reimpresión será hasta el 20 de junio y para entregar ese tipo de credenciales hasta el 29 de junio. Si no van en esas fechas a recoger la credencial, ¿qué pasa? Bueno, tenemos que resguardarlas como ocurrió ahora el 16 de abril con alrededor de 10 mil 900 credenciales de personas que no acudieron a recogerlas a los módulos en donde tramitaron su credencial. ¿Pero posteriormente pueden ir a solicitar que se entregue ese documento? Sí, por supuesto. Estas credenciales fueron resguardadas en una bóveda bancaria y estarán disponibles una vez que concluya la jornada electoral del primero de julio. Sí, la mayoría de los ciudadanos sí concluye el trámite ir a recoger la credencial o se les olvida. Ya hicieron el primer paso, el más importante, ir a solicitarla, la reimpresión, pero luego se les olvida recogerla. No, fíjate Mayra, que sí hay una respuesta positiva por parte de las personas que realizan un trámite de este tipo. Más bien, las personas que ya no recogieron su credencial, bueno, pues quizás fueron motivos por cuestiones de trabajo o incluso de personas que están en el extranjero y ya no alcanzaron a recoger la credencial. Pero generalmente el círculo se cierra desde que inicia con la solicitud y con la entrega de la credencial. Después de las elecciones, de las votaciones, ¿ya se tendrá acceso a otros trámites? ¿Cambio de domicilio, renovación de las credenciales del INE o hasta qué momento el ciudadano podrá ir a los módulos? Bueno, nosotros debemos garantizar que a partir de la, después de la jornada electoral del primero de julio, es decir, por ahí en el día 2 de julio, nosotros ya debemos garantizar que se inicie con la atención a todos aquellos ciudadanos que requieren actualizar su situación registral. Es decir, desde actualizar un cambio de domicilio, una corrección de datos en datos personales o de dirección o de personas que fueron suspendidas de sus derechos políticos electorales y requieren de presentar ya su documento probatorio para incorporarlos nuevamente a padrón electoral y expedirle su credencial e incorporarlos a la lista nominal. Y habrá personas que no se fijan en los datos que contiene nuestra credencial de elector y ese día de las votaciones vamos a ir y a lo mejor no está vigente y no vamos a poder votar. ¿Qué nos recomienda fijarnos en qué dato? Bueno, más que nada lo que va a suceder en esos días es que se van a publicar a través de encartes en los medios de comunicación impresos y a través de las redes sociales la ubicación de las casillas correspondientes a sus domicilios. Entonces, es muy importante verificar en la credencial la sección electoral que le corresponde a su domicilio. Una vez que identifica el número, tendrá que identificar la ubicación de la casilla a donde deberá de acudir. Quien tenga una credencial y tiene también la posibilidad de verificar en la página del instituto si está debidamente incorporado en la lista nominal. Es seguir las indicaciones, entra uno a la página de www.ine.mx y seguir la liga de verifica tu credencial para votar. Viene a la liga también para consulta, lista nominal y es señalar, dependiendo el tipo de la credencial que poseemos, porque habrá personas que todavía tienen una credencial que fue expedida por el Instituto Federal Electoral. Todas aquellas credenciales que se expidieron a partir del 2008 tienen una vigencia de 10 años. Es decir, en este 2018 se les estará venciendo esa vigencia el 31 de diciembre. A ver, que estas credenciales de las que comenta son las que tienen unos cuadritos en la parte de atrás de la credencial. Todavía aparecen unos cuadros. Y esa es la vigencia. Ahí nos tenemos que fijar si tienen esa credencial. No, la vigencia aparece en el anverso de la credencial. Si lo vemos ahí, tiene una vigencia. Las credenciales tienen una vigencia a partir de la fecha de expedición de 10 años. Como esta de uno de nuestros compañeros que dice emisión 2016, vigencia 2026. 2026. Y esta es de las más nuevas y por eso ya no tienen estos recuadros. Ya no tienen los recuadros, pero tienen un código que nosotros denominamos código identificador de credencial, que es el que aparece, los nueve dígitos que aparecen después de la letra MX, son nueve dígitos. Y es parte de la información que nos pide en el sistema de consulta lista nominal para verificar si la credencial es vigente y está incorporado en la lista nominal y puede votar en la elección. ¿Es el único trámite que pueden hacer los ciudadanos en este momento? ¿Personas que viven en el extranjero, hay plazos ahorita también para hacer algún trámite o ya no? No, ya no. Nada más solicitudes de reimpresión y casos muy específicos en los que sí se tenga que generar una solicitud de expedición de credencial para votar, pero también personas que yendo a revisar la lista nominal y detectan que no están incluidos debidamente o que han sido excluidos indebidamente, tienen la posibilidad de presentar también una solicitud de rectificación a la lista nominal para que la autoridad electoral esté en condiciones de darle una respuesta y incorporarlo a la lista nominal. Bien, es el momento entonces si usted se le extravió su credencial y requiere una reimpresión, que acuda la fecha límite, dijimos que es el... El 20 de junio. El 20 de junio. ¿Y cómo están las filas ahorita? ¿Se tardan o no se tardan en el trámite los ciudadanos? No, en realidad es un trámite muy ágil, muy rápido y las credenciales se están generando en un plazo máximo de cinco días. Entonces, la invitación es para que acudan a aquellas personas que se les extravió su credencial, que se la robaron, pues que acudan para que lo obtengan y estén en condiciones de poder votar. Sabemos que la credencial es un documento indispensable y con él pueden votar. Si no llevan credencial, no pueden votar. ¿De lunes a viernes o sábados también están atendiendo? De lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Para identificar dónde están los módulos, bueno, pueden consultarlo también en la página del instituto. Ubica tu módulo o también en los teléfonos al 01800 433 2000, en donde les va a contestar un consultor electoral y les proporcionará la información exacta de donde pueden acudir al lugar más cercano a su domicilio o su centro de trabajo. Y además es importante que vaya la persona a la cual se le perdió la credencial. Estoy pensando en un adulto mayor, donde a lo mejor quiera ir su hija, lleve el acta de nacimiento, un comprobante de domicilio. Así no se puede hacer el trámite, ¿tendrá que ir la persona? Sí, son trámites personalísimos porque además nosotros tenemos que identificar a través de elementos multibiométricos como es la huella dactilar. Entonces, es necesario que acude a la persona de forma personal a realizar este tipo de trámites. ¿Tienen un estimado de las credenciales que no están vigentes y que esos ciudadanos se van a quedar sin votar en julio? Bueno, mira, más bien te diría que el padrón electoral en el estado de Jalisco se compone de alrededor de 5 millones de ciudadanas, ciudadanos inscritos, y de los cuales el 98.6% están inscritos en la lista nominal. Es decir, prácticamente 99 ciudadanos de cada 100 están incorporados en la lista nominal y podrán acudir a votar. Bien, pues gracias por habernos acompañado esta mañana y a revisar los módulos, las direcciones, la que le quede más en corto de donde trabaja, de donde viva. El chiste es tener la credencial para presentarla como identificación, pero por supuesto el tema que nos interesa a los ciudadanos es el tema de ir a votar, de no quedarnos en casa ese día, y ustedes están haciendo esta difusión importante. Su página de internet también hay que revisarla. Es muy amable su página de internet donde aparecen los datos, los documentos que hay que presentar en el momento de requerir algún trámite. Sí, además es muy amigable, y además comentarte y al auditorio que tenemos, estamos abriendo nuevos módulos en nuevos espacios con todas las comodidades para atender con calidad a la ciudadanía. Por ejemplo, acabamos de abrir un módulo que está ubicado en una plaza comercial, está exactamente enfrente de la estación del Macrobús de Igualdad por la Calzada Independencia Norte. Este módulo corresponde al Distrito 9, y acabamos de abrir puertas, y bueno, pues estamos ahí para atender a la ciudadanía con mucho gusto. No hay pretexto para ir a hacer este trámite. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Al contrario, Mayra, y muchas gracias por la invitación. Vámonos a la pausa y le invitamos a que se comunique con nosotros, 3030-5307. Regresamos con más en un momento.